buenos días buenas tardes buenas noches un día más aquí estamos en el de business school con este webinar de dirección de proyectos hoy vamos a hablar un poco de lo que es un director de proyectos pero sobre todo de lo que es y voy a empezar por atrás de lo que pone el título de la certificación gestión y la metodología que tiene que utilizar un director de proyectos entonces casi todos los que estáis aquí escuchando este webinar sabéis lo que es pmp es bueno es el acrónimo de project management professional y que es esto es la es una certificación es la certificación número uno a nivel mundial en dirección de proyectos quien le imparte pues le imparte el pmi que es el project management institute aunque es la asociación número uno a nivel mundial sobre dirección de proyectos entonces dice bueno para qué puede servir esto de ser pv pero qué ventajas me aporta es una acreditación más de estas que están muchas más en el mercado pues no os tengo que decir que sinceramente es la acreditación número uno y con diferencia a lo que es la número 2 a nivel mundial y de todas las que hay más por ahí y luego bueno pues a nivel a nivel profesional pues en nuestro sector sobre todo el tema energético el tema de proyectos de grandes proyectos incluso ya organizaciones eso es un es una evolución que he notado en estos 25 años aunque al principio pues bueno pero una acreditación muy a lo mejor muy ingeniería y hoy en día se han bajado escalones de en empresas mucho más pequeñas donde se requiere que los directores de proyectos tengan la acreditación de pmp para gestionar proyectos ya no como de los números que os comentaron antes de por ejemplo un proyecto medio en la gas una refinería de 200 300 500 millones de dólares pues ya en proyectos incluso de 100 mil de 50 mil de 10 mil dólares que son el donde se concentra la gran industria en casi en prácticamente en todos los países del mundo porque recordar que la quien mueve las industrias y empresas que mueven a los países en el 99 por ciento de todos los países son pequeñas y medianas empresas las grandes empresas no muchas veces no representan ni el 1 por ciento o el 2 por ciento del producto interior bruto entonces pues bueno el tema de la de la acreditación es un tema importante y que aporta que pensáis que puede aportar un tener una acreditación que en que nos puede distinguir de una persona que sea pmp de otra con la misma experiencia muy bueno pues nos puede aportar pues prestigio reconocimiento posicionamiento conocimiento hablar un idioma común tener una metodología común tener unas pautas de trabajo y luego pues bueno por otro lado pues a nivel individual nuestro pues podemos optar a más ofertas donde el ser pmp es un requisito indispensable para poder apuntarse a tipo a cierto tipo de ofertas a recibir mejores ofertas a ampliar sectores a menos a mejorar los beneficios mejorar el rendimiento ahorrar tiempo y bueno pongo ahí no what else no que más no pues hay otros temas también importantes no por ejemplo tener un buen código ético que es importante y el conflicto de intereses hoy en día no solamente es ganar dinero en los negocios sino cómo se hacen los negocios y es más hoy en día ya no vale que sea legal o que sea ilegal sino que sea ético en la vida profesional habréis visto cualquier día que abréis un periódico en cualquier país de donde estéis en españa está diario todos los temas éticos de conflicto de intereses que tenemos en cualquier telediario en cualquier en cualquier periódico bueno y que lamentablemente pues ensucian la imagen de uno en la insucia la imagen de un país y ensucian la imagen de las empresas muchos de vosotros me estaréis pensando que bueno que es un proyecto porque siempre todo el mundo habla de proyectos y que es un proyecto no yo me voy a quedar con la parte de abajo lo que lo que pone en inglés que es literalmente lo que dice el pmi de definición de de proyecto y me voy a quedar con lo que está en negrita no que el primero es una cosa temporal que quiere decir temporal que bueno que tiene principio y fin punto no es una cosa que se tenga que se sea sin medí en tras un proyecto y te jubila dentro de 40 años no los proyectos tienen un fin que es único y que no es una rutina porque si fuese una rutina sería una operación si siempre hacemos lo mismo los mismos proyectos con con por ejemplo el caso más fácil el proyecto de hacer un coche el proyecto de hacer un coche en una fábrica es ser repetitivo porque no haces un coche haces 10.000 coches al día a 5.000 coches al día 3.000 coches al día pues eso es una operación porque siempre se hace el mismo coche a no ser que se cambie de coche y luego pues bueno que puede ser un proyecto no pues en mi caso pues lo primero que me viene a la mente pues construir esto esto que veis ahí que es una una refinería no puede ser también puede crear una nueva una nueva herramienta informática implantar una nueva ley en un gobierno en un estado una investigación para una nueva vacuna expandir una empresa nuevos productos nuevos mercados la creación de la creación de un disco luego lo que antes se llamaba un cd realmente ya no sé si existen los cds no sé si ya se sigue necesitando o va directamente a spotify a ya todos los soportes digitales que hay hoy en día de hbo y todo este tipo de cosas no pero la creación de un disco desde que el artista tiene la inspiración lo escribe lo lo se centra con los músicos hace un ensayo más ensayos consigue la financiación consigue un proveedor con una distribución pues bueno hace los conciertos eso es un proyecto un equipo de fútbol para no ir a herir sensibilidades pues bueno he puesto un grupo de chicas hay de en que es de eeuu no es de ningún color ni es del real madrid ni del barcelona ni del boca júnior y del colo colo ni de un equipo de medellín ni nada y bueno qué es el que es el director de proyecto que es el el project manager no que este que suena esa palabra tan tan buscada tan usada y muchas veces pues bueno no no entendemos bien lo que eso o lo que deja de ser no pues bueno el director de proyectos es el es la persona que dirige no la que la que marcas las pautas la la que y se centra la 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 de actividad del management que es la gestión la propia gestión de del propio proyecto bueno entonces es fundamental no que prioritario no que que el director de proyecto tenga una metodología no que tenga unas pautas no que tenga una una forma de actuar no y bueno que sea más o que sea no puedes tener pues hoy manejo los proyectos de una manera o el al día siguiente de otra este proyecto lo manejo de una manera este de otra y no que donde esa metodología pues ha de estar contrastada tiene que estar reconocida y acreditada no eso eso es lo que se le pide a una a una metodología no bueno entonces el director de proyectos pues bueno tiene que saber de unas cosas no tiene que tiene una serie de habilidades unas son habilidades técnicas o directivas o de gestión y otras son las soft skills no vamos a empezar por las primeras no las las habilidades o los conocimientos técnicos o me pues son los que normalmente y ya haré hincapié en esta pala en este adjetivo normalmente se adquieren en las universidades las directivas pues bueno son las que normalmente se adquieren en un programa de mba en un pd de un programa de desarrollo directivos de las business school no y las capacidades de gestión de proyectos normalmente se adquieren acreditándose en project management ahí tenéis las tres principales a nivel mundial repito la número uno es el pmi que es el project management institute es la más global en toda sudamérica es la número uno prácticamente sudamérica bueno price tour ni existe y es más muy poquito hay hay pero muy poco a nivel mundial price tour es es anglosajón cubre el mundo anglosajón y está bueno pues está incluso por muchos países por debajo del pmi incluso en países de la commonwealth en países con influencia británica y el itma también es una acreditación de alto prestigio no hay que pero tiene un ámbito mucho más europeo quizá por a centroamérica hay algunos países que la tienen algo más establecida pero insisto que en la número uno a nivel mundial y en su américa centroamérica es en la del project management institute bueno es un hecho que también que las mejores business school a nivel mundial incorporan módulos en dirección de proyecto y las que no lo tienen pues lo van a hacer en un plazo de más de cinco años y por qué porque se están dando cuenta que un buen directivo un buen ejecutivo tiene que tener unas buenas habilidades sobre todo para comunicarse con con su equipo no que son lo que se llaman por ahí lo que veréis en muchos artículos y muchos webinars las soft skills no las habilidades blandas no que son las que no son las de conocimiento sino son las de las de las de las de las de gestión y bueno estamos hablando de un equipo no y qué equipo no porque antes los proyectos pues ahora los lleva una persona no y bueno como y cómo ha sido la evolución de estos equipos en en las direcciones de proyectos no y yo bueno pues hago este símil no este es un equipo y para que para que veáis pues bueno más o menos son todos de la misma etnia mismo color misma camiseta más o menos todos la misma altura más o menos todos con el mismo pelo antes los equipos eran muy unísonos muy uniformales eran muy parecidos no había grandes diferencias los equipos bueno pues los equipos de los proyectos pues eran lo que se puede ver en esa foto pues la realidad hoy en día la realidad es ésta Equipos multirraciales multidimáticos y multinacionales eso es lo normal y no solamente esto no solamente esto sino que equipos yo tengo equipos donde hay una diferencia en el mismo equipo de proyecto de 30 40 y hasta de 50 años y tengo gente con casi 70 años gente muy senior y gente es muy junior con 20 25 que son recién licenciados y se tienen que entender y eso eso es muy importante eso es muy importante que se entienda y para eso hay que tener mucha habilidad y mucho conocimiento y sobre todo tener una nueva metodología también tengo equipos en oficinas centralizadas este es un proyecto real que tuve hace unos cuantos años y mirar dónde tiene las oficinas el proyecto se llevaba desde se llevaba desde españa aunque no está marcado en azul porque eran las oficinas que estaban fuera y tenía gente en irlanda tener gente en rusia tenía gente en china en india un proyecto de locos pero eso fue la realidad y lamentablemente pues en la tierra gira y hay muy distintos usos horarios y eso pues bueno hay que tener una serie de comunicaciones pues bueno y una metodología para llevar todo esto y los equipos pues bueno ahí hay proyectos que veréis que se pueden llevar desde empresas de con muy con cultura totalmente distinta y os voy a poner el ejemplo de una joint venture que se hizo entre toyota y bmw es decir el sol y la luna dos empresas totalmente que se odian a muerte en el industrialmente hablando quiero decir que compiten en mercados que compiten en sector son son competencia directa una de otra en muchísimos mercados no pues ahí tenéis lo que lo que lo que lo que se hizo lo que se firmó esto esta foto es de hace seis o siete años el director general de de toyota con el ceo de bmw del grupo bmw se dieron la mano y hicieron pues bueno pues un equipo es decir un equipo totalmente distinto con dos mentalidades distinto con dos metodologías de trabajo distinto y con dos niveles de financiación distintos y con dos objetivos distintos pues unieron todo eso para un proyecto en vez de estar luchando pues bueno pues se dieron la mano y no solamente esto sino que aguas abajo extendieron a una red de su breve de proveedores como pueden ser los típicos de los coches que es vos valeo pirelli pioner integraron sus sistemas para que estas 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 fábricas estos con estos estos suministradores de componentes suministrarán componentes únicos ambas marcas con lo cual tener una economía de escala mejor y ser competitivos en precio y eso fue un grandísimo un grandísimo proyecto que se realizó no solamente esto sino que podéis ver por ejemplo en estas dos fotos que los concesionarios pues bueno hasta tienen cierto aire no tienen el logotipo arriba son concesionarios con con mucho cristal concesionarios con dos plantas prácticamente si le quitas el logotipo de uno se lo puedes poner al otro y tuvieron hicieron hicieron del proyecto pues aplicaron sinergias no y bueno pues esto lo lleva un director de proyecto está pues obviamente que lo normal es que le pidan que esté certificado no y bueno qué responsabilidades tiene no el un director de proyecto no pues la bueno ahí os lo dejo caer no lo que cree que creéis que es lo primero que tiene que responsabilidades tiene un director de proyecto pues bueno lo primero yo creo que son las directivas director de proyecto tiene que dirigir eso está está clarísimo tiene tiene que dirigir al equipo de una cierta manera pero tiene que dirigir el equipo y el equipo le tienen que entender que no le pase a este cuando está haciendo las pirámides que uno seguro le estaba hablando en egipto en egipcio y en otro pues era un hebreo o un sirio y pues no le entendía y eso es responsabilidad es decir tiene que saberse comunicarse y esos son son de responsables directivas bueno también hoy en día no solamente eso sino un director de proyecto con lo que firma con lo que hace y con lo que deja de hacer tiene responsabilidades legales esto es importantísimo llegado al conflicto de intereses del código ético que los comentantes por encima no esto está unido con esto decir que tenemos responsabilidades éticas no solamente hace falta hacer los proyectos sino que hacerlos de manera ética y ya por último ya no solamente de manera ética sino de una manera medioambiental aquí sí que no hay plan b el planeta estemos donde estemos más al norte más al sur más al este más al oeste es el que tenemos y no hay plan b y de aquí a 200 años no va a haber plan b no sé lo que va a pasar de aquí a 200 años pero de aquí a dos años que es lo que a nosotros a nuestros hijos ya no sé ya nos nuestros nietos y bisnietos de aquí a 200 años nos interesa no hay plan b y esto tenemos que cuidarlo porque porque no hay otro bueno y qué hace un director de proyecto pues el director de proyecto gestiona gestiona globalidad en sí y por eso me entenderéis que tiene que hacerlo de una de una manera con una metodología y con un con algo que esté contrastado no pues pues la metodología del pmi que es el project management institute y lo veis en la página web es la que es eso es una metodología que ya está contrastada es una contrastada tiene más de 50 años pero a la vez que está contrastada está evolucionada recientemente hemos tenido la revisión seis es decir más o menos cada cuatro o cinco años hay una revisión de lo que es el libro donde están recogidas todas las pautas de la de esta metodología que es el pn book que es el libro de conocimiento de project management y bueno pues porque porque los proyectos como se llevaban hace 40 años no son de la misma manera como se llevan ahora el pmi se ha impuesto que cada cuatro o cinco años hay una revisión se revisan conceptos se revisan maneras de hacer los proyectos y cómo se hace esto pues con todo él con todo la y los datos que le aportan todos los socios al pmi y en qué consiste esta esta metodología bueno pues es una cosa así yo los voy a explicar bastante fácil luego bueno tiene esos índices pero bueno es ahí el pmi divide los los proyectos en cinco fases una fase de inicio planificación ejecución control y cierre si seguís las flechas las dos primeras azules veis que desde el inicio pasa una planificación luego pasa a una fase de ejecución de la ejecución ves que pasa a una fase de control y de la fase de control salen dos si el control dice sí se cierra si el control dice que no se se vuelve a replanificar se vuelve a ejecutar y se vuelve a recontrolar y ese book bloque bucle perdón se repite tantas veces hasta que el control sea apto vale control en la calidad del monitoreo los requisitos del cliente eso por un lado no es decir esto las quedan claras las cinco fases del proyecto aquí os pongo pues bueno el nivel de interacción de las fases de proyecto en las con el tiempo no pues para que veis que es que tiene mayor peso a la hora pues tanto de dólar de dinero como de horas hombre en un proyecto no pues en la fase de inicio pues tiene pues bueno tiene integración al principio y bueno tiene una integración baja luego el proceso de planificación ves que está un poco más a la derecha ejecución más a la derecha y que son dos campanas de gauss cada uno inclinada un poco para un lado pero ya más grandes no más tienen un peso específico mucho mayor que la de inicio veis que la fase de monitoreo y control es una una fase más baja pero que se lleva casi desde un principio hasta casi un final y luego una fase de cierre también pequeñita y que se lleva al final no es decir que los las fases los grupos que de procesos que más peso llevan son el planificación y la ejecución y eso va a ser así en todos nuestros proyectos tanto en dinero en costo como en horas hombres gastadas como en tiempo lo que más se tarda en esas dos fases independientemente del sector en el que estés y luego pues en unas áreas de conocimiento no pues veis ahí empiezo por arriba pues una área de integración un área de alcance una área de una área de conocimiento de tiempo coste calidad comunicaciones riesgos recursos en este caso recursos humanos compras y stakeholders o interesados entonces si por un lado tenemos las cinco fases de un proyecto y por otro lado tenemos estas 10 áreas de conocimiento pues al final nos sale lo que es es pues bueno pues la metodología del pmi no entonces es como si fuese un matriz en un eje tengo las a las fases de proyecto y en otro eje pongo el conoce las áreas de conocimiento entonces la metodología del pmi lo que hace es que hay que hacer y cuando lo hay que hacer no todo lo que hay que hacer al principio no todo lo que hay que hacer cuando la planificación no todo lo hay que hacer la fase de ejecución ni mucho menos a la de control y obviamente no toda en la de cierre sino que cada cosa cada área de conocimiento hay que hacer una serie de cosas en cada fase del proyecto y esto al final esto que estoy contando se traduce en esto esto ya es el área en la metodología del pmi entonces veis y bueno lo pongo en tres diapositivas porque es tan grande que no se puede hacer en una y para que lo veáis ahí claro aquí tengo pues lo que es la integración a la izquierda veis en el 4 integración 5 alcance 6 tiempo y veo lo que tengo que hacer el inicio la planificación la ejecución el control y el cierre no hay una serie de cosas ahí que es lo que hay que hacer y por ejemplo veis que en el alcance en el inicio no tengo que hacer nada al igual que la ejecución y al igual que el cierre los temas todo lo que sea la gestión del alcance la tengo que hacer en la planificación y en el control sin embargo en la integración no en la integración tengo que hacer cosas en inicio tengo que hacer cosas en la planificación tengo que hacer cosas en ejecución cosas en el control y cosas en el cierre la siguiente diapositiva pues paso al 7 8 9 y 10 que es costes calidad recursos humanos y comunicaciones veis que en el inicio no tengo que hacer nada la segunda columna es la planificación pues tengo que hacer en todas tengo que hacer algo en el coste en la ejecución no tengo que hacer nada en el el monitor en control en la casilla de recursos humanos veis que no hay nada y en el cierre aquí no tengo que hacer nada si son son ciertas cosas ciertas que luego hay que ver lo que pone el pb book que es que es lo que hay que hacer con cada uno de estos de estas áreas y luego en la de cierre el programa en la de riesgos compras e interesados pues esto es lo que hay que hacer en la primera columna del principio la segunda columna es la de planificación la tercera ejecución la cuarta de control y la quinta finalmente de cierre bueno y para hacer un poco al final qué es lo que hay que hacer en cada fase fase de estas pues bueno ahí os pongo unas pautas puedo pasar por encima alguna de estas para ir viendo un poco el webinar se os va a dar lo va a grabar es decir podéis luego parar y ver cada una de ellas pues bueno pues simplemente pues aquí en la primera pues iniciación seleccionar al director de proyecto determinar la cultura la compañía los sistemas de existentes debe dividir los proyectos grandes en fases entender el caso de negocio todo esto que os pongo ahí no en la planificación pues bueno hay que hacer más cosas no puedes determinar cómo se planifica este es un tema que es en esta fase hay que seguir un orden igual que la iniciación esto se puede hacer estas estas 10 materias que hay que hacer las podéis hacer en cualquier en cual que podéis hacer crear por ejemplo la la vista a la derecha crear objetivos medibles la podemos hacer antes de seleccionar al director de proyecto aquí no la planificación hay que seguir un orden y este es el orden que tiene que estar asignado y va de izquierda a derecha y de arriba abajo y lo primero que tenemos que hacer la planificación es determinar cómo planificar cada área de conocimiento lo segundo determinar los requisitos detallados lo tercero crear el enunciado del alcance del proyecto el cuarto evaluar qué comprar y que crear los documentos de adquisición y luego si ya me voy al final lo último llevar a cabo la reunión de inicio del proyecto lo antepenúltimo obtener la aprobación y lo antepenúltimo segundo vaya se me ha ido pues informal desempeño y lo anterior enviar y recibir información y solicitar retroalimentación y así para atrás este en el de planificación tenemos tenemos que seguir esto disculpa que antes me fui al de ejecución el primero que hay que hacer es el de arriba a la izquierda la primera columna de la izquierda la segunda la tercera y la última hay que llevar a cabo la reunión de inicio proyecto obtener antes obtener la aprobación de formal del plan y antes de desarrollar el plan de la dirección de proyecto realista y final la línea base para la medición del desempeño en la ejecución hay que hacer todo esto aquí no hay orden podemos hacer esta serie de actividades en el orden que nos vengan gana ejecutar el trabajo producir los entregables recopilar los datos sobre el desempeño de trabajo solicitar cambios implementar únicamente los cambios aprobados y así lo como queda en el control tengo que hacer esto tomar ejecuciones acciones para controlar el proyecto medir el desempeño en contraste con la línea base medir el desempeño en contraste con otras métricas para el plan de la decisión del proyecto analizar y evaluar el desempeño determinar si las variaciones requieren una acción correctiva u otra u otra solicitud de cambio solicitar cambios realizar el control integrado de cambios aprobar rechazar cambios etcétera y en el cierre es una fase que hay que hacer pocas cosas pero hay que hacer todo esto confirmar que el trabajo está hecho de acuerdo a los requisitos con complementar el cierre de las adquisiciones obtener la aceptación final del producto comprobar el cierre financiero entregar el producto completado y todo lo que se expone bueno pues esto es en un pequeño resumen lo que es la metodología del pmi no vamos a un poco y luego es cosas que hay que hacer el inicio cosas que hay que hacer durante una planificación cosas que hay que hacer durante una ejecución cosas que hay que hacer durante el seguimiento y control y cosas que hay que hacer durante el cierre y bueno y ahora lo más importante de esto no es garantía de éxito de seguir todo esto pues no podemos seguir todo esto nuestros proyectos y encontrarnos que nuestro proyecto no sea un éxito porque porque la dirección de proyectos no es una ciencia exacta las ciencias exactas son las matemáticas las físicas y las químicas nada más no sé si hay alguna más por ahí pero la dirección de proyecto no es una ciencia exacta porque porque lo que vale para un sector no vale para otro lo que vale para una empresa no vale para otra lo que vale para un país no vale para otra y lo que vale en una época económica de bonanzas no vale para una época económica de crisis entonces con todo esto pues lo que sí vale lo que sí vale la metodología pmi es para estar por lo menos llevar un orden y llevar que nadie nos puede decir que lo que hemos hecho lo hemos hecho mal por no seguir una un orden por no seguir unos procedimientos o por no seguir una metodología bueno aquí y bueno pues qué hacemos en el máster de el máster de alde un poco de agua en el máster de alde lo que hacemos es formaros para que con todos los conocimientos que os damos tengáis acceso a dos cosas primero a las 35 horas que os piden de educación formal en project management que es lo que os pone ahí y en segundo pues a tener que tengáis conocimientos para poder aprobar el examen el examen es duro el examen no es que no es que sea fácil pero bueno el examen son cuatro horas de examen son 200 preguntas en inglés traducidas al español pero bueno no deja estar en inglés y bueno en lo que hacemos en los másteres es enfocar os para que podáis hacer con éxito este este examen bueno a nivel mundial pues bueno ahí os voy a disculpar en los cursos de alde cubren perfectamente y más que de sobra las 35 las 35 horas requeridas por el pmi y es un certificado que os damos que podéis enviar al pmi y bueno con respecto al otro pues bueno ahí os pongo un poco cómo está esto de la acreditación a nivel a nivel mundial no un poco para que veáis no pues certificado a socios del pmi pues bueno disculpar ya está pues hay países ahí está eeuu como líder mundial hay prácticamente más de un millón de de certificados en todo el mundo no canadá india llama esta españa bueno ahí luego pues hay países como puede ser méxico perú que tiene un incremento altísimo está yo creo que ya está estas son de hace un par de meses está muy por encima de lo que está ahora ahí yo estuve recientemente en perú participé como oyente en una de las conferencias del capítulo de lima bueno pues en su américa todos los que estáis un poco en esto pues hay muchos porque colombia estoy viendo por ahí en panamá que también visitó muy a menudo por temas de trabajo en chile son países que ya tienen una cultura de pmp de pmi pues ya holgada una cultura pues ya con buenas bases y bueno que se empieza ya no ya no es algo que sea que no se sabe que es no sino que en muchos pliegos en muchos pliegos de los contratos en los que manejamos es es un requisito para que las empresas puedan optar a ese pliego de condiciones que dentro de esos de esos organizaciones pues tengan gente acreditada como pmp bueno creo que os he dado unas pequeñas pinceladas pinceladas pues bueno ahora abrimos un debate de de preguntas lo que necesitéis pues hoy ir poniéndolo ahí en el en el en el display de preguntas e iremos respondiendo según vengan viniendo a todos los que podamos os invitamos porque a ver ya tenemos ahí la primera francisco porque fracasan los proyectos de infraestructura entiendo que son infraestructuras pues tipo de puentes tipo de aeropuertos tipo de infraestructuras industriales de países porque son complicados yo trabajo con muchos organismos ahora estoy en varios países y todos los proyectos son complicados muchas veces estos estos proyectos dependen de firma obviamente depende no dependen eso sí que lo sé de financiación es pues de gobiernos y hay una cosa que bueno pues a los gobiernos siempre les les encanta inaugurar inaugurar proyectos y bueno pues cuando sabe se acepta cuando se acercan los procesos electorales pues hay ciertos proyectos que se caen y ciertos proyectos que se aceleran para que puedan ser inaugurados antes de ciertas votaciones esto pasa en todos los prácticamente en todos los países del mundo el factor público tiene un nivel de fracaso alto y sobre todo porque se juega con dinero que no es suyo es dinero público y eso pues bueno es difícil de llevar a cabo con éxito por eso los proyectos de infraestructura pues tienen un índice de fracaso mayor que los proyectos de inversión privada hay algún software que se recomiende para la gestión de proyectos pues bueno en él hay muchísimas herramientas por ahí en el mercado en el máster de en el máster de que damos en el alde después los tenemos un sistema de gestión de proyectos que se la roba rix es un software a nivel mundial buenísimo para lo que es gestionar los riesgos y las incertidumbres y prioridades de los proyectos y luego en el mercado hay muchísimos y si la respuesta quién me lo pregunta por ahí creo que la liceo jorge pues si hay hay software para para la crédito para la gestión de proyectos jorge una pregunta muy buena que se refiere el pmi con lo de los capítulos país pues la certificación es un uso internacional por supuesto porque la acreditación además es es tuya no es de la empresa la acreditación viene con nombre y apellidos y es tuyo y es a nivel internacional y es más es un título reconocido a nivel internacional posiblemente vuestras maestrías vuestras licenciaturas de un país a otro no os las reconozcan hay países muy cerrados tipo brasil tipo canadá tipo eeuu donde tienen que estar vuestros títulos homologados yo por ejemplo no tengo mi título homologado en canadá me tiró lo de ingeniero industrial pero si el de pmp porque es un título automólogo homologable como tengo el pmp pues mi título de ingeniero industrial yo puedo trabajar como ingeniero en canadá la respuesta es sí lo que pasa que el pmp tiene capítulos porque en cada país en cada ciudad en cada zona más bien en cada acción en cada zona de cada país se dice hay hay una organización esa organización pues da conferencias da webinars da da reuniones de socios nosotros en el capítulo madrid damos una reunión mensual metiéndose en google buscar buscar pmi y poner lima poner que buenos aires poner montevideo poner chile valparaíso santiago que no me quiero medellín capítulo de medellín que es también el capítulo de bogotá capítulo de panamá capítulo de costa rica san jose hay entonces eso buscarlo para que veáis la actividad intentar buscar el capítulo local de donde estéis no cada cuánto me dice ángela angélica méndez que cada cuenta cada cada cuánto se renueva lo que te pide el pmi es que estés actualizado cada tres años te pide 60 p de us y que es una p de u es una unidad y no hay que esas unidad se miden tiempo eso es una hora es decir que tienes que dedicarle 60 horas en tres años se sale a 20 a 20 horas al año teniendo en cuenta que 8 o creo recordar que 10 las puedes acreditar con tu trabajo simplemente por trabajar en un sistema de gestión de proyectos pues ya te quedan 50 es prácticamente una hora al mes que te puede hacer este webinar este webinar para los que ya son acreditados pmp le sirve como una hora como una p de u pues prácticamente pues o leer un artículo por escuchar un webinar mucha gente escucha webinar participar en proyectos al final lo que el para la renovación lo que necesita son 60 horas de trabajo en de escucha dar un webinar a mí como yo como profesor este webinar me da una hora porque y doy doy una actividad de dirección de proyectos es prácticamente una hora al mes no es mucho lo que pide pero bueno es lo que pide el pmi me pregunta víctor pmi es por niveles y lo relaciona no el pmi es pmi tiene ser tú no hay hay una acreditación que es más júnior que es el cea pm que es para la gente que no tiene experiencia pero para la gente que tiene experiencia que son los cuatro mil quinientas horas que lo recordar cuatro mil setecientas horas que son cuatro años de experiencia tres años de experiencia perdón no 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 hay pmp a pmp b pmp c no sólo hay una acreditación donde se debe acudir en virginia para acudir para obtener la acreditación primero y a una empresa que esté que sea red es decir que esté acreditada por el pmi e alde es acreditada eso es importantísimo os cuento que para que el alde esté homologada por el pmi tenemos que pasar por una serie de auditorías con gente que viene de eeuu es proceso para para el alde a españa en este caso y nos mira los procedimientos nos mira los contenidos nos mira lo como hacemos la metodología la contrasta con el pmi y nos hace una auditoría bastante estricta y lo primero que tenéis que ver es que en la empresa donde os forméis hay muchas en el mercado esté acreditada como rep y alde está creta como rep y luego pues bueno nosotros os damos los certificados para las 35 horas y también tenemos el sí los simuladores para para hacer hacer las prácticas con el examen y luego donde hay que acudir para lo que es la acreditación en sí a la propia página del pmi es pmi punto o rg y ahí ya te ya hay una serie de te metes donde te pida pmp tienes que hacer una una homóloga y tienes que hacer una rellenar un un formato que te pide y es un formato que te tarda tiempo no es fácil tienes tardas un par de horas y luego te pide te pide una serie de datos de experiencia lo que has trabajado y bueno todo este tipo de cosas y es el propio pmi si el que te dice si estás apto o no apto para hacer el examen eso se puede tardar una semana a la semana te dice que estás apto y te da el apto para un año puedes examinarte un año y en ese año te da tres oportunidades no te da más oportunidades para examinarte a ver cuál jose núñez que cuál ha sido mi experiencia como proyectos a bien humano pues se sufre mucho jose se sufre mucho yo creo que los 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 proyectos a bien humano o epc en general y pero crimen en construcción van a decaer van a decaer porque no puede ser que todo el riesgo del proyecto caiga de mano del contratista principal el suministro principal se sufre mucho se gana mucho dinero pero se sufre mucho y y cada vez van yo la tendencia yo creo que el mundo de pc va va a ir a ir a menos serán otro tipo de contratos mira ahora estoy en perú con un contrato tipo nec new ingenuity contract ponen lo miras en google es un unos contratos más más fáciles para nosotros a nivel de ingeniero más con no son unos contratos con 200.000 cláusulas sino que si no son contratos con una literatura más ingeniería y menos menos vamos a decir de jurídica pong neck en navarra españa cáceres contract en el google y investiga un poco por ahí y bueno son una metodología de bueno una serie de proyectos empezaron con con las olimpiadas de londres y ahora en sudamérica y concretamente en perú se están llevando a cabo y bueno es un una buena salida yo creo qué más tenemos por ahí en la verde joiner fernández nos preguntan las en las fases de proyecto hay una recomendación en cuanto a la cantidad de ciclos que se repitan para definir si hay un enfoque errado no no lo que haces es testearla un poco con el consensuarla con tu equipo y no no hay no hay una decir hay que testearlo tres veces ni cinco veces y no bueno muchas veces esto de lo que aprendes es de las lecciones aprendidas que cada empresa tiene y cada sector tiene claudio me pregunta el nombre el rix en la roba rix como un software de gestión de riesgos pero para la planificación ejecución de proyectos entre varios participantes recomiendo algún software bueno pues sí lo que es en planificación pues hay dos dos grandes software que es a nivel mundial el primavera el primavera es un software que te puede aguantar para proyectos pues en proyectos de dos mil tres mil actividades y para proyectos de hasta 200 300 150 actividades pues está el de microsoft que es el ms project y son yo soy más por ahí yo los dos únicos yo el 90% de mi vida ha utilizado el primavera que se utilizaba sobre todo en el sector de en grandes proyectos son esos para proyectos de hasta cuatro mil cinco mil actividades en proyectos mucho más sencillos no os compliquéis la vida con el primavera y los proyectos a planificada software tipo como el ms project de microsoft y qué más tengo por ahí pues bueno como se francisco rivera cómo se manejan los riesgos de un proyecto grande bueno pues hay que leerse la metodología que dice el pmi pues hay que hacer una y bueno voy a hacer un análisis hay que identificar los riesgos hay que hacer un análisis cualitativo cuantitativo hay que hacer unos planes de mitigación unos planes de contingencia pues bueno es un capítulo apasionante que alde tiene concretamente yo doy el área de riesgos en el máster tiene webinars colgados en su página de youtube pues os animo a que los veáis hay varios hay hay uno ahí concretamente si ponéis mi nombre y ponéis w w y una y dos y latinas en mayúsculas con el que significa la crónica de la segunda guerra mundial hay uno muy interesante con un ejemplo práctico os animo a que lo veáis y bueno pues pero bueno cómo se gestiona de una manera complicada y los riesgos si no los tienes en cuenta en un proyecto que pueden llevar a la ruina no y un jose guerrero los megaproyectos otorgan autoridad los pmp o son varios pmp más el sponsor por lo responsable del pregunto bueno jorge te puedes imaginar que un proyecto de las características que he dicho posiblemente haya un director de proyecto pero su director de proyecto tenga pues uno dos o tres y digamos subdirectores o deputy como se dice en inglés o adjuntos a la dirección de proyecto que entre los cuatro es lo que se llama el staff directivo es decir quien tiene autoridad bueno la autoridad la tiene el director de proyecto pero en que se basa la autoridad del director de proyecto en la confianza y en los datos y en el reporting que le da a su equipo yo he tenido equipo equipo simplemente equipos de proyecto de más de 150 personas 45 planificadores dos gestores de riesgos dos gestores de contrato tres directores de área y un director general ya no te digo tres personas del departamento de compras dedicado cien por cien a mi proyecto cuatro personas dedicadas a dedicadas cien por cien en el departamento de activación e inspección dos personas dedicadas al departamento de tráfico y logística al final quien reporta todo pues se la reporta el director oa se suelen hacer muchas reuniones son proyectos con muchas reuniones la comunicación es el la 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 habilidad principal que tiene que tener un director de proyectos saber comunicar prácticamente para qué y es pregunta por ejemplo esta es una pregunta de examen el 80% del tiempo de un director de proyecto lo dedica a las comunicaciones tanto verbales como orales como por correo electrónico hoy en día whatsapp informes reuniones con clientes reuniones con su propio equipo reuniones con la dirección reuniones con con su con sus contratistas espero haberte respondido a la pregunta el pm a otra bueno ya la última vamos cerrando víctor pmp por sector o global no hoy en día yo tengo conozco abogados que son pmp médicos un director de hospital es un gestor del hospital pues utiliza la gestión del hospital con la metodología del pmp os puse antes ejemplos ya tengo un médico un investigador un músico bueno o el promotor de un de un de un disco un entrenador de fútbol que gestiona un equipo un presidente de un equipo de fútbol esto hoy en día hay que borrarlo totalmente del del de la idea que teníamos al principio hace 30 40 años que eran proyectos industriales ya tío hasta el ámbito de tener abogados que son directos que son acreditados ppp porque porque gestionan su porfolio de clientes con una metodología del pmi bueno con esto damos cerrado el tiempo a preguntas bueno ahora os damos otras pautas que os para que os lleguen las que bueno pues todo lo que os va a llegar con el propio webinar vale durante el día de mañana recibirán un email con un enlace a la grabación por si desean volver a ver este webinar y recordamos por otro lado a todas aquellas personas que aún no sean alumnos matriculados en ninguno de los másters de alde que si tienen cualquier duda o inquietud que nos quieran trasladar pueden enviar la admisión arroba el de punto es y algún miembro del departamento de admisiones les dará respuesta a lo antes posible bueno yo por mi lado ya me despido como como empecé buenos días buenas tardes buenas noches a todo la comunidad bioamericana que nos está escuchando y que bueno creo que ha sido amplia ya ha superado con creces las expectativas que teníamos tanto de preguntas que nos hemos no se han desbordado como de asistentes insisto el canal de youtube del canal de alde hay muchísima información los canales que hemos dicho ahora por correo electrónico estamos abiertos a cualquier consulta que nos hagáis muchas gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima